Antiguo baluarte del hogarriqueño Aquí viene a cantar el otro borinqueño A que tiene empeñado hasta las camisetas Por venderle el alma a un gringo con baqueta Dende que llegaron los americanos Simplicio se ha crejido que el hey grancano Ay, Lailo, Lailo, Lailo Lailo, 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 Lailo Lailo, 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 Lailo Mis montes queridos, mis campos amados Fueron capturados por unos bandidos Que quieren venderlo y salir ganando Con la pava en mano van así charlando Arriba va la palma y el sol saliente Ay, amigo mío, esto está caliente Ay, dígame, Doña Pancha A donde ha ido el rey que vende hace rato Aquí no se le ve el Lailo, 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 Lailo Lailo, 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 Lailo Lailo, Lailo, Lailo Antiguo paluarte del hogarriqueño Aquí viene a cantar el otro borinqueño A que tiene empeñado A dar las camisetas A por venderle el alma A un bingo con baqueta A donde que llegaron Los americanos Simplicio se ha crejido Que les irán cano Ay, Lailo, Lailo, Lailo Lailo, 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 Lailo Lailo, Lailo, Lailo Lailo, Lailo, Lailo Lailo, 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 Lailo